Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Concepción Comenzamos cantando, no me digas que la deque Hola 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 No me pidas que traguiré Ni me digas que me deje Si yo quiero con mi cariño A tu lado me quedé No me partes de amargura Ni me cruce de tu cielo Si yo vivo mi desfeno O en la dicha que soy Yo no sé Hoy que me pides Con tristeza Que me vaya Si tu llanto Tienes duda ¿Dónde está? Como te pego Mas te juro Si me alejo Yo veré mi sueño eterno Como Dios a los que aman Y hasta muerto te amaré Eso era No digas No digas No digas que la deque Señor Eso es Para que te macharán Que estás presente Para que te macharán Que estás presente ¡Hola! Yo no sé Por que me pides Con tristeza Que me vaya Si tu llanto Tienes duda ¿Dónde está? Tu amante Mas te juro Si me alejo Me uniré mi sueño eterno Me uniré mi sueño eterno Como Dios a los que aman Y hasta muerto te amaré Siguimos Ahí Eso era Hay que aprenderse Hay que aprenderse ¡Eso! Atención a las cosas a las tardes esta tarde Ahí el número de los niños que van a ganar ¡Vamos! Eso Eso Hay que aprenderse Ahí me va buscando chicos ¡Un, dos! Otra vueltina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Voy a ver! Hay que aprenderse a gente de la plena Que está presente ¡Eso! ¡HEYAY! ¡Qué bacán! ¡Voy a ver! Para la gente de Presidencia Plaza Gente de San Martín presente Buen día Besos Oye, que bailar, que bailar, que bailar, que bailar Besos Para la gente de Taballín Para la gente de Tata Cuá Para la gente de Sanara Besos Para los amigos de Corea Besos General San Martín Chaco Está presente Buen día Está trabajando Oye, a Producciones El primo está presente Esta tarde Un año más Besos Voy a dar Para los hermanos Fernández que está presente Para los amigos lombianos por lo que ya Besos Felicitaciones Seguimos cantando para los enamorados Hablo con Dios Para los hermanos Fernández que está presente La care la gente de Santa Silvina Besos Amén Repetido estoy de haberte dicho que te aleje de mi lado, llorando voy. Hoy solo pensaré que en otros brazos no se está, muero de tristeza mi amor, no quiero quererte. Con toda mi vida yo quiero quererte, recordemos todo lo que nos pasó, en las noches de amor que nos unieron. Por eso quiero que vuelvas a mi lado, a vivir lo que haré el amor en el pasado. Repetido estoy de haberte dicho que te aleje de mi lado, llorando voy. Hoy solo pensaré que en otros brazos no se está, muero de tristeza mi amor, no quiero perderte. Con toda mi vida yo quiero quererte, recordemos todo lo que nos pasó, en las noches de amor que nos unieron. Por eso quiero que vuelvas a mi lado, a sentir lo que he vivido en el pasado. Ahí están los zapateadores, felicitaciones para todos los hinchas independientes. Venga, hay bastante, para todos los hinchas de boca, para todos los hinchas libres. Parece que hay más hinchas de boca que de arriba. ¡Para todos los hinchas libres! ¡Para todos los hinos! ¡V alignment más, jailas y sal venues! ¡A ver la mierda, papá, mamá! a toda su comitiva, hola. Dígene, Santa Rosa, príncipe. ¡Vaíste, prenderse! Guarda, 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 guarda. ¡Hola! ¡Partido! ¡Felicitaciones a los apateadores! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Esa va! ¡Va a mirar! ¡Oh, qué buenas tardes! ¡Los fotorapos están devastando intensamente en la noche, en la tarde, en San Patasaro! ¡Ven, qué bebido! ¡Ven, quince y San Patión! ¡Ven! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Filosa! 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 ¡Tu copa! ¡Tu copa de veneno! ¡Tu copa de veneno! ¡Ven! Que no el bandera ¡Hola! Mira Como han quedado las cosas Nada volverá A ser como antes Por culpa De todas tus mentiras Que al rato de mi vida No esperes más de mí Mira Es que así lo he decidido Eres en mi vida Yo faltaba ¿A quién has dado Tú me has faltado Y aunque me quede el alma Aquí llegó el final Ella ahora te va Abriben las cosas Si con él vives Mejor lo cambiará No sé No sé si has dado Bien el paso Buscando en otros brazos Lo que yo no te di Un compañero Un compañero de amor No quiero el rap Y aunque me quede el rap No sé si es así lo he decidido No sé si es así lo he decidido Que con él No sé si es así lo he decidido No sé si es así lo he decidido copa de veneno, no quiero beber más. ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Y zapatios, chicos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, castillos para los zapatiodores! ¡Ven que, Lulia! ¡Hay que prenderse, hay que prenderse, hay que prenderse! ¡Pare y compadre, Luche! ¡Para Marcelino, Visión Playa está presente! ¡Felicitaciones! ¡Hay que prenderse! ¡Aquí tiene Tantacuá presente! ¡Ahí está! ¡Ahí está el zapateón! ¡Ahí está el zapateón! ¡Se vienen los ropañitos para el novillo! ¡Hay que zapatear, hay que zapatear, hay que zapatear! ¡Ven que activar! ¡Tengo aquí! ¡Adiós! ¡Y compadre! ¡Hay que prenderse! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a los zapateadores! ¡Gracias, Pipo! ¡Gracias, Fabián González! ¡Gonsequilas! ¡Sontra, servilas, chacos, no presentes! El voto que lo de la tarde ha llegado A Concepción Corrientes Otra vez Eso, 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 eso Online Le dije Vamos a cantar para los enamorados Salud Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé mi amor Vaya Malos aima parados Hola Hay que cantar con cariño y amor Salud Cierra mi la puerta en la cara, pásame con otro por el frente, grítame que no con la mirada, para ver si de tu le quererte. Vuelveme a decidir que no me quiere, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir el que necesito, ya lo sé, que orando te pida, en flore, no vas a volver, mírame, si tú no me quieres, ¿qué me voy a hacer? Ya lo sé, no vas a volver, siempre te recordaré. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé, que tienes otro amor, mi amor. Vuelveme a decidir que no me quiere, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir el que necesito, ya lo sé, ya lo sé, que orando te pida, en flore, no vas a volver, si en todas las paredes, siempre te recordaré. ¡Felicidades! ¡Felicitaciones, felicitaciones, 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 Gracias, gracias, gracias a la señora que hizo la polenta A la Carmen Carmen ¿Eso? ¿Eso? La polenta de Maipúna ¡Esa va! A ver, chamo cali, los hinchos, el río, el que nos escucha ¡Esa! ¡Oh, gentecito! Esto es Concepción Corriente Esto es Cultura Esto es Zambanta Salva ¡Buen dita y zapateo, chicos! ¡Eso! 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 ¡Oh, gentecito! Juan Espinoza dedica a su novia A ver, los amigos músicos, tu presencia ¡Eso! 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 ¡Eso Felicitaciones, felicitaciones. ¡Ven que jurido! ¡Hay que arrenderse! ¡Campasito, campasito, campasito San Paltasar! ¡Campasito, gracias! ¡Gracias por el verano en cada fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias, campasito! ¡El campasito más milagroso! ¡Gracias, campasito! ¡Ven que suena! ¡Ven que suena! ¡Ven que suena! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que viva San Paltasar! ¡Que viva San Paltasar! ¡Que viva San Paltasar! ¡Que viva lo hincha de Boca! ¡Que viva lo hincha de Fibere! ¡Viva San Paltasar! ¡Ahí no va! ¡Ahora de cuando va, te echa que la va a ganar! ¡Viva! ¡Ay, tío, tío! ¡No, tío! Te vayas de cuerpo a tierra y uno y cinco de la mano. Te vayas de cuerpo a tierra para el video. Eh... Si, vos que me estás mirando, chondelita. Levantando mano. Vos, vení un poquito a la cara, pero vos estás zapateando toda la tarde. Yo compré diez... ¿Vení en serio? Te hablo. Sí. Yo compré diez números que el primero se sortea a un novillín. ¡SATU CAI! ¡Hoy está orgullo! ¡Hola! 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 Por más lejos que me encuentre, a mi pueblo volveré. Para el 8 de diciembre presente allí estaré. Tengo promesa llevada, que lanza su procesión. A la Virgen Inmaculada, patrón de Concepción. ¡Eso ya! ¡Oh, Concepción Prudente! ¡Hola! 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 Esta noche pinta ya te voy. En la brisa de la aurora, de la moriría de su altar. A rezarle con cariño, misma su ignoración Repiquete en las campanas, subirá el atardecer Multitudes se preparan para empezar la procesión Trabajando lo siguiente cual son pena lo mejor Y llevando cada amor a su latina con gran generación Desde el color del manto de la patrona de mi bella concepción A ver la mano en su pueblo, todas sus religiones Concepcionistas bien orgullosos, para ellos, para ellos mi canción A ti de la concepción y eso es Para mi cochino mantenido Subando color de cielo, la brisa va a flamear Su coro un iluminante, orgullosa lucida Pasará frente a la plaza, el tambor del tatuari Orgullo concepcionista, el idioma guaraní Orgullo concepcionista, el idioma guaraní ¡Sigue! ¡Listo ya! ¡Hay que retenerse, hay que retenerse! ¡Ay, que divertirse, chicos! ¡Ven, que amigo, ven, que amigo! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya está presente! ¡Ven, ya! ¡Ahí está el intendente! ¡Ven, tripo! ¡Ven, ya! 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 ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Listo! ¡Dole! ¡Concepción siempre decimos! ¡Concepción no duerme! ¡Concepción se divierte! ¡Hola! ¡Epa! ¡Eso ya! ¡Dole a todos mis compañeros! ¡No hay que pretense! ¡En esta noche en Trista y en Telú! ¡Los Bartóa Perciadeño! ¡Avec el 18! ¡Oscar Torre! ¡Valta Chaco! ¡Por primera vez en la población de Concepción! ¡Feliz que regrese a Tío Arroyo! ¡Y nosotros! ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Baila Concepción! ¡Feliz que regrese! ¡Baila Concepción! ¡Campfendim! A mis manigales, aprendimos que la chale, pasó en la vida cantando, en mis versos y en canto, cual bien queda los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, quedo caendo en el pasado, yo jamás te olvidaré, mientras allí la llevaré, con un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido, donde pase mi niñez. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hoy está pipolera! Recién está tratando de acción pipa, recién recién. A orillas del río negro, escuché, por vez primera, con dulce voz de bandera, el amor de una mujer. Con eso me ganó ayer, que recuerdo más sincero, que a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Otaculú! ¡Vaya que la patria! ¡Y a prepararse, chicos! ¡Seguriré! ¡Zapatíos! ¡Zapatíos! ¡Eso! ¡Vandá! 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 ¡Sigle! 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 ¡No olvidarse esta noche en la denuncia viste de pieza! ¡Verdad! ¡Vandá! ¡A no olvidarse que si le bebamos todos el pello de Peor! ¡Verdad! ¡Esto no es cultura! ¡Verdad! 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 Para el amigo Nolito FM Líder Con toda la difusión de Loto Chalamet Gracias Nolito, gracias Te sigo queriendo Te sigo queriendo, mi amor Te sigo orando, mi vida ¡Hola! ¡Felicitaciones! Te sigo queriendo Juanito saber que aún no me están queriendo Qué lindo sentir los brazos que he querido Pero cuando ve que todo se va muriendo A veces uno desearía no haber nacido Se entrega sin condiciones y el corazón Se consagra eternamente y se va en cariño Te sigo queriendo, te sigo adorando Aunque estoy sintiendo Que no me estás amando Te sigo queriendo, te sigo adorando Mis esperanzas se van acabando Te sigo queriendo, te sigo adorando ¡Hola! 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 Se entrega sin condiciones y el corazón Se consagra eternamente y se va en cariño Te sigo queriendo, te sigo adorando Te sigo queriendo, te sigo adorando Y mis esperanzas se van acabando Y mis esperanzas se van acabando ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el baile! ¡Aprenderse, chicos! ¡Eso está! ¡Ay, qué esplendese! Gracias, nos estamos yendo despacito, despacito ¡Oye! ¡Oye, está buen tienda, compadre! ¡Eso! Para Víctor Escobar, que está presente ¡Oye, te cuento la cor! ¡Oye, te cuento la cor, Martín Pelitoral! ¡Anredable la pista! ¡Concepcionista! ¡Eso! ¡Ahora, gente, Boledo! ¡Capital está presente! ¡Gracias! ¡Eso! ¡La gente, Laura Liga Chaco está presente! ¡Oye! ¡Hay que prenderse! ¡Golitos de la noche! ¡Pita y Aterú! ¡Otra! ¡Huejita! ¡Eso! 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 ¡Gracias, Concepcion! ¡Gracias, Pico! ¡Gracias, Pepito! ¡Gracias, Fabián González! ¡Año más! ¡Hace 26 años consecutivos que estamos en San Baltasar! ¡Hace 26 años consecutivos que estamos en Concepción Condeante! ¡Oh, Concepción! ¡Gracias! ¡Esta noche junto a Matuá Mercedes! ¡Junto a Argentina! ¡Junto a Argentina! ¡Junto a Argentina! ¡Junto a Canca Chaco! ¡Oscar Torre! ¡Y que me dice este olorio! ¡Hola! ¡Faita, pa' da, fa' da, fa' da, fa' da, fa' da, fa' da. ¡Oh, fientrecito! ¡Cielo! ¡Faita, pa' da, fa' da, fa' da! ¡Espéramos que escuches la casa, eh! ¡Faita, besa! ¡Ariba las paredjitas! ¡Oye, un palo, un palo, un palo! ¡Fuera, un palo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila conchichos, baila conchichos! ¡Oye! ¡Y siguimos cantando, chicos! ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no le dices la verdad? ¡Oye! ¡Oye!